buen día chicos bueno esto es watson lake hoy es 29 de julio y otro día de orden interno que le corresponde esta semana el último fue mi salgari si acá la ropita para lavar y me acuerdo pues yo acá estuve hay un una sala de lavado ahora dando la vueltita ahí está todavía sigue vamos a darle hoy es un día de semana siempre me llamó la atención porque siempre había poca gente miren nada más este es el pueblo de watson lake ya me encontré con dos conocidos con gente conocida miren allá ese puntito naranja es mi ktm la tengo tapada porque tuvieron una mala experiencia la primera vez que escucho una cosa así pero este a una gente de méxico que recién me acaba de encontrar ahora están volviendo de alaska les robaron ahí en la puerta del hotel así que bueno yo tomé mis precauciones pero que vamos fui al banco este es que la economía está pasando por el momento más duro hay que administrar cada dólar pero bueno no tengo canadienses así que voy al banco a cambiar unos dólares y después de desayunar voy a ir al san y forest que es justamente en donde en donde están todos los cartelitos miles de cartelitos que la gente deja ahí hay uno mío de hace cuatro años que le dije a mi mujer y el de unos amigos que también voy a estar buscando para para ahí este para mostrárselos un poquito y esto es watson lake esa carretera que está ahí la que está poco transitada y donde va esa camioneta es la carretera la alaska highway así que bueno vamos al banco bueno allá está el banco para la me puedan cambiar a veces sino su cliente pero es el único banco del pueblo así que y más atrás apenas a 150 200 metros está ahí se puede ver el lugar en donde todo el mundo deja los cartelitos después desayunar que voy a desayunar no hay muchos lugares miren chicos ese lugar se desayuna y se comen muy rico muy rico muy rico y ahí hay como una especie de museo que no vale la pena bueno chicos ya salí del banco y me río porque esto es increíble lo que voy a hacer ahora de mostrarles acá está chicos ya cambié tengo mis últimos dólares canadienses esto no sé cómo voy a hacer porque tengo en realidad cada un día dos días más en canadá mañana pasado mañana estoy pasando alaska y son dólares normales pero después tengo que entrar en canadá de nuevo y con esto pero me río porque jamás podría estar mostrando así abiertamente esté en la calle después bueno ahí regresamos por la secadita de acá para que bueno lamentablemente hoy estaba cerrado el restaurante citó ahí se comen muy rico que la bueno entonces después después vio a comprar algo acá que hay como un pequeño súper pero ahora vamos al saint ford miren chicos también ha crecido mucho esto fue la locura de uno que atrás está un poquito el recordatorio pero vamos a ver cientos y cientos de carteles que la gente deja miren nada más algunos muy bonitos esto es una locura chicos ha crecido una manera impresionante en los cuatro años que yo pasé por acá ya ya es prácticamente imposible estoy tratando de buscar un cartel que había dejado yo no encuentro no lo encuentro ni ese ni el de unos amigos es impresionante como ha crecido esto la locura que uno dice que es esto pero bueno la gente ya es una tradición llega acá a watson lake y deja su cartel alguna cosita bueno chicos y este es como el supermercado el único no para comer mientras hago mientras edito ahora la tarde bueno vamos por la ropa ya debe estar seca listo chicos ropa dobladita guardadita limpia hasta la próxima semana no beto no beto no no entres beto te queda poca plata no debería entrar no debería entrar no debería no debería no debería entrar no debería no debería te dije no entres beto no entres beto siempre hay una calcomanía un pin ya no estamos para esas cosas lo que sí note chicos es por lo menos acá en watson lake es gente que está como vagando como como perdida ahí hay una iglesia ahí hay tres allá hay otra iglesia me llamó la atención porque veo gente así como como perdida y me resultó pues raro vi bastantes eh así que bueno no veo mucha policía ni nada ya saben canadá y todo pero bueno como digo seguramente gente que viene a buscar oportunidades pero la veo muy muy perdida vi este lavadero es algo bastante común este ponemos acá dos dólares y más que nada quiero lavar este la calén la transmisión volver a engrasarla sacarle un poquitito la tierra ahí es para abrirse así que chiquita vamos a lavarte un poquitito vamos a secarle un poquitito y ya terminamos hasta luego ya 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 Gracias.